Y yo aquí en Venezuela, una docena de vasos navideños, no mi amor, eso no te lo voy a encontrar este precio Esto yo no lo he visto aquí en Venezuela La compra más importante y la más grande es esto Ricos días a toda la comunidad 2.0, bienvenidos un día más a mi canal, soy Antonella Carusi Y hoy tenemos un unboxing parte 2 como ya es costumbre en este canal Vamos a tener un video de cosas que traje de Perú para mi casa en Venezuela Saben que cuando yo voy a Lima yo me vuelvo loca porque ya todo es más económico que aquí en Venezuela Y estamos en la época de noviembre, la época de las gaitas, la navidad aquí en Venezuela que se vive a todo color, a toda iluminación Y traje cositas para mi nuevo hogar que está en construcción, bueno que todavía le faltan algunos detallitos Pero bueno va a ser la primera navidad en mi hogar y necesitaba traer cosas para acá Y saben que aquí en Venezuela todo es más caro Así que a la guan, a la chum, a la guan chum ching, comencemos Lo primero que me traje para mi casa en Venezuela es esto Es que yo soy fan de los tomatodos, fanática de los tomatodos Y miren traje este tomatodo que alumbra Lo compré en el centro de Lima, miren si tú le mueves aquí no se ve porque bueno hay muchísima claridad El sol en Venezuela, ustedes saben cómo es Pero este tomatodo, a ver lobo, cuánto fue que nos costó este tomatodo 12 soles, 12 soles son cuántos dólares Son como 3 dólares aproximadamente Vamos a ponerle 4 dólares o no sé, pongan ustedes en los comentarios cuánto es 12 soles Y aquí en 3 dólares pues yo no voy a encontrar este tomatodo aquí en Venezuela mínimo Este tomatodo cuesta unos 10 dólares, 8 dólares aproximadamente Soy fanática de los tomatodos, yo tengo una colección de tomatodos Si tú algún día me quieres regalar algo, un regalo que nunca falla para mí es un buen tomatodo Y bueno tengo mi tomatodo navideño Otra cosa que traje para mi casa en Venezuela es esta docena de vasos Lo necesitaba, no sé si era necesario esta docena de vasos Pero es que yo lo vi tan barato que yo dije no importa si lo necesito o no Pero es que está demasiado barato ¿Saben cuánto me costó esta docena de vasos? Docena de vasos navideños Que ni sé porque es que no hay 12 personas viviendo en mi casa Eso solo somos lobo y yo pero lo tendré aquí guardado para una cena navideña Que invité a mi familia aunque no tengo comedor Esto me costó 7 soles en Perú que viene siendo alrededor de 2 dólares y medio Y yo aquí en Venezuela una docena de vasos navideños No mi amor, eso no te lo voy a encontrar este precio Otra cosa que traje para mi casa en Venezuela Esto costó 20 soles, no, esto no es para mi casa No, no, esto lo voy a poner en mi tienda Son unas luces con diseños de Santa, de muñecos de nieve, Merry Christmas Es así tipo cascada, esto lo voy a poner en mi tienda Esto me costó 20 soles que son como 22 soles creo Y esto es como 4 dólares o 5 dólares aquí en Venezuela Y yo esto no te lo voy a encontrar así a este precio Entonces esto está súper genial para colocarlo en mi tienda No he colocado la navideña en mi tienda aquí en Venezuela Ya la vamos a poner Otra cosa que traje de Perú de Navidad es este juego de lapiceros Esto no es para mi casa como tal, esto es para regalarlo a los clientes de mi tienda Ahorita de regalos de Navidad Trae, ¿cuántos lapiceros? Que trae 48 lapiceros Y esto me costó creo que como 30 soles O sea menos de un sol me salió cada lapicero Y es de Navidad, o sea se ven muy coches, se ven muy tiernos Miren este de arbolito, o sea esto fue mi favorito Se los regalaré a mis clientes Y de obsequio de Navidad Lo compré también en Perú Y considero que está muy barato Porque aquí hay una parte en el centro de Berquisimeto Donde hay chinos, venden cosas chinas Pero no venden cosas tan curiosas como en Lima Entonces esto me salió súper mega barato Otra cosa que compré para mi casa en Venezuela Esto sí es para mi casa Es esta alfombra de Navidad Me costó como 5 soles 4 soles, o sea un dólar y algo Y esto aquí en mango bajito En el tijerazo está como en 5 dólares o 3 dólares O sea buena compra, buena inversión Otra cosa que me compré fue este pie de árbol Costó ¿Cuánto? 30 soles 33 soles 33 soles ¿Cuántos dólares son? Como 8 Como 8 dólares Pero esto aquí no va a estar en ese precio Y aparte tiene hasta unos peluchitos Gente de Venezuela, coloquenme en los comentarios Si hice buenas compras o no Ah, esperemos que brownie no se coma los peluchitos Aunque no, brownie ya el paso se tapa De destruir las cosas Esto no me lo compré exactamente este año Pero esto estaba en el departamento donde viví en Venezuela Corros de Navidad y bueno, me los traje Esto es como para meter galletitas, cosas de Navidad Creo que me costó 10 soles Que es alrededor de 2 dólares 50 Algo así Y en mango bajito Aquí en Venezuela Que es una tienda así donde venden cosas muy bellas De hogar Lo vi en 10 dólares Y yo lo compré como en 2 dólares 50 o 3 dólares Opiniones También me compré este arbolito Esto sí me costó un sol 50 O sea, menos de un dólar Alumbra Súper cuchi Súper tierno Lo voy a poner aquí en mi casa Y compré unos para la tienda Son muñecos de nieve, arbolito Un sol 50 Algo así en el centro de Lima Agarren datos a las personas que me ven de Perú Estas son 300 luces para el arbolito Y esto cuánto fue que me costó amor Como 5 soles 10 soles 5 o 10 soles No sé Pero muy barato Esto no lo compré Pero sí lo tenía en el departamento donde viví en Lima De Navidad es pasada Y mi hermana ya no es que decora en Navidad O sea, la que decoraba el departamento era yo Entonces yo sabía que esto se iba a perder Y me lo traje para mi casa en Venezuela Esto yo no lo he visto aquí en Venezuela Peluches de Messi Y de Cristiano Ronaldo O sea, yo me voy a volver millonaria con estos peluches Estos sí los traje para vender Aquí en Venezuela Opiniones Esto va a ser el regalo perfecto para los hombres en Navidad Como soy fan de los tomatodos Mire, este tomatodo me costó 19 soles Súper mega barato Porque esto aquí en Venezuela está como en 10 dólares o 15 dólares Aprox Conserva O sea, yo me llevo agua fría al trabajo Y me la conserva hasta la tarde Aparte que este Es como el símbolo de Coca-Cola Pero dice coffee Porque es como que para conservar el café Las cosas Cuando yo se lo mostré a mi hermana Y a mi prima allá en Lima Me dijeron que esto está horrible Que como a mí me gustan estas cosas Pero es de mis compras favoritas Tiene este Para agarrarlo así todo cute Me encanta Soy demasiado fan de los tomatodos Ganchos Porque Ay, miren Si yo he pasado trabajo aquí en la vida Yo he pasado demasiado trabajo En mi tienda Los ganchos Los ganchos aquí en Venezuela Para tienda Son demasiado Pero demasiado Caros O sea, es una cosa absurdamente caro O sea, una docena de ganchos Que ya me cuesta 5 dólares En gamarra Aquí la encuentro en 10 o 15 dólares 20 dólares O sea, una cosa absurda También traje otros muy lindos De terciopelo Pero no los tengo aquí Los tengo ya en la tienda La compra más importante Y la más grande Es esto Un arbolito de Navidad Que ni siquiera lo he destapado Y ustedes lo van a ver Pues cuando haga el vlogmas Porque vamos a intentar hacer vlogmas Este año Adornando la casa En Navidad Este arbolito Me costó Es de un metro ¿Qué amor? Es como de mi tamaño Es como de un metro Un metro ochenta El arbolito Es bastante Pomposo Me costó ¿Cuánto fue? 120 soles O 110 soles Algo así Que saqué la cuenta Y este árbol Me costó Allí en Lima Como 33 dólares Aprox Y aquí en Venezuela Hasta como en 80 dólares ¿Qué pasa chicos? Hay cosas que sí conviene Traerlas Porque son muy baratos Pero cuando sacamos la cuenta En el envío Es muy caro Hay cosas que yo mandé Por encomienda Por la agencia De envíos Que allá Tenemos una agencia Que se llama Club de Exportadores Si ustedes quieren enviar Cosas de Venezuela Perú Busquen En Instagram Y en TikTok La agencia De envío Se llama Roba Club de Exportadores Hay cosas que sí conviene Mandarla Como luces Vasos Cosas chiquitas Pero las cosas Alfombras Cosas que tienen Mucho volumen Pues no vale la pena Por ejemplo Lapicero Esto vale la pena Enviarlo por allí Porque si van de mi parte Esto tienen un descuento Bien chévere Pero por ejemplo El arbolito No Porque el arbolito Hace mucho volumen Entonces hay cosas Que uno sí lo trajo En la maleta Otras cosas que Si la mandé Por encomienda Coméntame Qué te parecen Las compras navideñas De este año Cada vez que tengo La oportunidad De venir a Venezuela Pues traigo cosas De Perú Porque son muy Pero muy económicas A comparación De aquí De Venezuela Pues yo todo Lo vivo comparando No en Perú Es más barato Si llegaste Hasta el final Del video Comenta Cuál fue la compra Que más te gustó A Lobo Le encantó más esto Bueno En realidad El de Messi Porque él es fan Messi Si que hasta el final Del video Suscríbete Comenta Dale like Todo Yo te envío Un beso Enorme Y tú y yo Nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!